Estoy acojonado de feliz que estoy, os voy a dar una gran noticia, que me caso, mentira, no me caso Hace muchos días que me decís, ¿qué pasa con el vídeo del Ironman de Lanzarote con tu hermana? Bueno, primero de todo, os digo, aquí abajo dejo un link porque Merced colgó, antes de ayer creo que fue Un vídeo de 22 minutos con el Ironman al detalle, es decir, desde que empezó todo y tal, y está muy bien Está muy bien, entonces dejo el link aquí abajo a youtube.com barra Merced San Juan con el vídeo de Merced con 22 minutos Entonces, como ella ha hecho un vídeo largo, muy al detalle, muy bien hecho, yo he pensado, el que voy a hacer yo es justo lo contrario Como si fuera casi un tráiler de esto, y entonces, claro, evidentemente lo he montado a mi manera, con mi musiquilla Con las cosas que me gustan, con cosas que tenía grabadas con otra cámara y que no están en su vídeo, ¿no? Entonces, ¡guau! Está quedando un pedazo de vídeo que lo flipas Va a durar menos de 5 minutos, es decir, va a ser casi teaser total La música es la hostia, hay un texto, ¿os acordáis del texto que utilicé de Alberto es Feliz? Con un texto de, hay con un poema de Mario Benedetti para el Ultraman, el del No te rindas Pues esto va en la línea, lo recita Va, no os digo quién lo recita, a ver si lo adivináis vosotros Y esto lo voy a estrenar el lunes a las 8 de la noche en youtube.com barra Valenti San Juan Este vídeo va a ser un hitazo, vamos, yo creo La música tampoco os digo el grupo, aunque os sonará Es una pasada Y me dice, en la cabeza Y me dice el sentido común Que no debería enseñaros nada hasta el lunes Pero es que no puedo evitar No puedo evitarlo Entonces, va, voy a hacer una cosa Vamos a poner aquí Un preview Y os pongo, va, un minuto y pico Va, es que, me cago en nena, es que estoy acojonado Aquí de lo bien que está quedando esto Y a ver qué os parece, ¿vale? Y entonces, a ver, eh, coño, aquí, aquí 3,8 kilómetros nadando 180 kilómetros de bici Y 42 kilómetros corriendo Puse a ser lo que vendría a ser Un Ironman Una maratón Lo que vendría a ser Una fecha de correr Bueno, entonces, yo hace un año se me fue a la olla Porque un Ironman es una de las pruebas más duras del mundo Y aquí en Lanzarote es todavía más duras Vine preparándola en dos semanas Y acabé Y cuando crucé en la meta Estaba ella Y entonces dije Voy a ponerme a llorar Y dijo No, yo antes Y lloró más de ella que yo Y dije Bueno, entonces Que resulta que la cosa fue Que cuando acabó el Ironman Me dice Esto es lo que quiero hacer yo el año que viene Y dice Adiós Adiós Este año Me toca cagarme de las patas para abajo Venga, cinco minutos Empezamos Voy a estar ahí al lado Apoyando, empujando Metafóricamente Y sin acuerdo Si véis que tomo culo No te pierdas Hermanos, Ironman Vamos a darle candela a la suya Ay, que te lo has puesto, Rosita Venga, salimos los últimos Que si no, vamos a pasar de atrás Vamos a pasar de atrás La primera vuelta se ve que ha salido un poco mareada Así que Que sale y empezar a darle a la misma que hay recuperada Es que claro Si enseño más Al final os lo voy a enseñar todo Hashtag Hermanos Ironman Lunes a las 20.00 Pero en youtube.com Barra Valentín San Juan Videaken Lo va a petar muy fuerte In the body O in the ghetto Por favor Estad muy atentos El lunes a las 8 Youtube.com Barra Valentín San Juan Germanos No, Germanos no Que sigamos alemanes Hermanos Ironman No, Germanos no No, Germanos no Tango Se cauliflower Y